Anoche por fin estuve jugando y probando Back 4 Blood, tenía muchas ganas de probarlo y tengo bastantes cositas que contaros del juego en este vídeo. Me ha gustado mucho, tengo que decirlo, me ha gustado mucho, pero tengo una cosilla por ahí que deciros que mejor que tengáis en cuenta, pero me ha gustado un montón. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso os traigo unas impresiones, unas primeras impresiones de Back 4 Blood. Ayer por la noche estuvimos jugando un poquito con Kukos en directo además, él lo estuvo retransmitiendo en Twitch y estuvimos jugando Kukos, yo, mi hermano y mi amigo Javi. Estuvimos dándole bastante caña, nos pasamos prácticamente todo el primer capítulo, nos quedamos al final del último acto del primer capítulo, pero palmamos y tuvimos que dejarlo porque ya era tarde. O sea que le dimos alrededor de dos horas, tres horas, no sé cuánto estuvimos, un rato largo la verdad. Y tengo que decir que me gustó muchísimo, es Left 4 Dead, ya está, o sea es toda la esencia de Left 4 Dead, todas las mecánicas e ideas de Left 4 Dead, todo lo que hizo grande a Left 4 Dead está presente en Back 4 Blood. De putísima madre en ese aspecto. Un juego de verdad que es divertido o no, lo siguiente, súper genial el jugarlo con amigos, bueno al igual que si habéis jugado a Left 4 Dead ya sabéis un poco a qué ateneros. Si no, os pongo en contexto. Back 4 Blood es un juego de Turtle, ¿cómo se llama? Turtle Rock, Turtle, bueno de Turtle Rock Studios, Turtle Beach, me estoy mezclando, da igual. De un estudio que está formado por ex trabajadores del estudio que en su día hizo con Valve, Left 4 Dead. Lo que pasa es que por el motivo que fuese a Valve no le daba la gana hacer un nuevo Left 4 Dead, así que esta gente quería hacer un nuevo Left 4 Dead. Y como no tenían la licencia se fueron, hicieron su propio estudio y han hecho Back 4 Blood que básicamente es Left 4 Dead 3, pero con otro nombre. Eso es Back 4 Blood. Y por eso digo que tiene toda la esencia, que se parece, porque básicamente es la misma gente la que ha hecho esto. Y aún así te encuentras comentarios graciosos en Twitter de, bueno, fue muy bueno, creo que fue KFC, KFC, sí, sí, la cadena de comida, de pollo esta. Que puso un comentario en inglés, ¿no? Diciendo, toda obra maestra tiene su copia barata. Y puso Left 4 Dead al lado de Back 4 Blood. Y les contestaron, los de Tartel Rock Studios, los desarrolladores del juego, dice, 11 especias, no sé qué, y aún así ni siquiera está bueno, o no está sabroso, sigue sin estar tasty. Me hizo toda la gracia. Claro, es que es la misma gente, ¿sabes? O sea, es como decir, ¿te has copiado de quién? Si lo he hecho yo. O sea, no sé. En fin, es como si yo me abro otro canal y hago vídeos muy parecidos a los que hago en este canal y alguien me dice, ¿te estás copiando de puerta al sótano? Digo, ¿todo bien por casa? ¿Quieres que hablemos? Pues ese es el panorama. En fin, que me está gustando mucho el juego. Hemos estado dándole, pues como ya digo, un rato largo. Básicamente son las mismas mecánicas, mismas animaciones, misma jugabilidad. Tiene sus cosas nuevas, ¿vale? Por ejemplo, tienes un sistema de cartas que está bastante guay. Las cartas básicamente son habilidades. Te puedes crear barajas con esas cartas, que son pequeños boosts que te dan para las partidas, que puedes ir ganando, acumulando y utilizando en diferentes rondas. Por ejemplo, un boost que te permite que en vez de pegar cuerpo a cuerpo, utilizas un cuchillo. Entonces, pues es más potente que el puñetazo, ¿no? Pues en vez de utilizar un puñetazo, pues utilizas en este caso un cuchillo, ¿no? O un boost que te da más resistencia, un boost que te da más puntos de vida, un boost que cuando estás en estado crítico te dan X puntos de salud cada vez que matas a un enemigo. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo suyo es crearte una baraja más en personalización, a tu forma de jugar, a tu forma de ser y tu forma de adaptarte al juego, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Este tipo de cosas. Pero vamos, dejando de lado pues este tipo de novedades, este tipo de cositas, la esencia es exactamente la misma. Hordas y hordas y hordas de zombies súper rápidos, súper agresivos, que te vienen por todos los lados. Mutaciones de zombies cabrones que te hacen la vida imposible. Y en ese caso, pues intentar sobrevivir, ni más ni menos. Y jugar en equipo para protegerse unos a otros, curarse unos a otros cuando hace falta, levantar a un enemigo o a un amigo caído, pues ese tipo de cosas. Administrarse bien el armamento, la munición, saber qué lleva cada uno en cada momento, quién tiene qué, qué herramientas, qué utensilios. Por ejemplo, hay zonas en el juego, en cada nivel suele haber una puerta que está cerrada con una ganzúa. Si tienes una ganzúa, alguien de tu equipo lleva una ganzúa porque la ha comprado, o se la ha encontrado, o lo que sea, pues puede abrir esa puerta donde seguramente encuentres muchos recursos. Más pasta, munición, armas nuevas, alguna mejora para las armas, que esa es otra. Puedes mejorar las armas con diferentes piezas, como miras, culatas, cargadores más largos, todo este tipo de cosas. Las puedes utilizar en tu armamento. Yo en este caso he utilizado escopeta, pues es un gozo tener una escopeta con un cargador largo que te puede dar 12 cartuchos del tirón. Entonces te pones ahí a reventar uno tras otro según te vienen y parece que no te quedas sin munición. Entonces viene muy bien este tipo de cosas. Lo haces súper dinámico, lo haces súper fluido, lo haces súper entretenido, lo haces súper adictivo, que es lo importante. Ahora viene el pero. Viene el pero. O sea, el juego está de puta madre. Es que no hay más. Súper divertido. Para jugar multijugador, yo a nivel personal quiero decir esto ya a cada uno, pues habrá quien diga, no, pues yo prefiero jugar a un juego más tipo competitivo, más tipo el LoL, o prefiero un PUBG, o prefiero un tal. Yo esto va a gustos, ¿no? A mí a nivel personal los juegos online que más me gustan son los cooperativos. Mira Sea of Thieves, ¿vale? Por ejemplo, yo diría que es mi juego online favorito de la historia prácticamente. Entonces en este caso, Back 4 Blood me encanta, igual que me encantaba Left 4 Dead. El poder jugar en equipo con tus amigos, contra hordas de enemigos, ir avanzando, descubrir la ruta, los pequeños secretos, explorar. A mí eso me encanta. Y hay un pero, hay un pero. Y es que el juego no es el juego más pulido del mundo. No es el juego más pulido del mundo. Que no os miento, podéis ir a ver el directo de Kukos, que está registrado, que esto pasó. Ayer tuvimos que reiniciar una partida entera porque se me bugueó el personaje. Llegó el cazabugs, que soy yo como bien sabéis, y se me bugueó el personaje. Me dio una hostia, un zombie grandote, muy grandote, tengo que decir, un ogro, gigante. En fin, una mutación grande y fea. Me dio un hostiazo, me estampó contra la pared y me quedé clipeado. No podía salir, no podía hacer nada, no me podía mover. Los zombies no me atacaban, no podía hacer nada. Me quedé ahí y nada. Entonces lo único que pude hacer fue quedarme ahí quieto, ver cómo todos mis compañeros morían, cómo mi hermano moría, cómo Kukos moría, cómo Javi moría, cómo morían todos. Y me quedé yo solo ahí, en la pared. No me podía mover, el tiempo iba pasando, todos muertos y yo ahí. Entonces, claro, no podía hacer nada. Entonces, digo que no eres el juego más pulido del mundo porque tiene este tipo de cositas, tiene este tipo de bugs. A mí nos ha pasado ver algún zombie que por lo que sea se clipea o no se muere o se queda en una animación estancada. Pues ese tipo de cosas, que no te van a joder la experiencia del juego, pero que se nota que al juego, pues eso, le falta ahí un puntito en el horno, nada, muy poquito, un parche o dos para arreglar este tipo de tonterías. Porque es lo que son. A mí estas cosas no me molestan. Incluso lo del clipeo, que te jode una partida, tampoco es que sea a mí. A mí personalmente, quiero decir, habrá alguien que, joder, puta mierda, haga un rage quit y le ponga un cero en Metacritic, ¿sabes? Pues en mi caso no me jode la experiencia del juego porque no voy a dejar de valorar todo lo demás porque me haya pasado esto a mí, que es un caso aislado, ¿no? Pero que pasar, pasa. Entonces, lo que quiero decir básicamente es que es un juego que, a pesar de ser muy bueno, creo que todavía le falta pulir algunas cosas. Pero, sin más, o sea, a mí eso no me, o sea, a vosotros, a mí no me molesta mucho. Entonces, me parece un juegazo. Lo que me parece Back 4 Blood, me parece un juegazo, me parece un juego súper divertido. Y ya los que seáis como yo, ¿no? Que lo que os guste es, en caso de juegos online, el disfrutar de compañeros, el disfrutar de cooperación, pues creo que las opciones que hay actualmente son de lo mejorcito que te puedes encontrar. En este caso Back 4 Blood, igual que en su día lo fue Left 4 Dead. O sea, es que me parece brutal, extremadamente divertido. Ahora mismo tengo mono de jugar, igual esta noche jugamos otro poco, no sé si voy a poder, espero que sí. Pero que tengo mono, ¿no? Y eso es bueno porque eso es que el juego está bien hecho, si no... O sea, mono, entendedme, que tengo ganas de seguir jugando. Entonces, eso es que el juego está bien diseñado, está bien hecho, es entretenido, tiene un sistema bien estructurado, de progresión, ¿no? Entonces, joder, ¿qué más pedir? Y encima, en Game Pass, día 1, que es que es como lo estamos jugando a través de Xbox en Game Pass. Y es que es una delicia, es una delicia. Yo personalmente, ya os lo comento, sí que me voy a comprar un juego, porque me gustaría apoyarlo, me gustaría apoyar al estudio, además de utilizarlo en Game Pass, de comentaros esto en el vídeo y todo esto, me gustaría apoyar al juego de forma más activa y me lo voy a acabar comprando. Ahora mismo no, pero me lo voy a acabar comprando porque es un juego que me está gustando mucho, entonces más adelante me lo acabaré pillando con toda seguridad. Me está gustando un montón, de verdad. Es un juego que, por lo que sea, se me olvidó meterlo en el... Porque, bueno, como iba en Game Pass y no me lo iba a comprar y yo hice la lista de los juegos que iba a comprar, pues se me olvidó. Entonces, cuando hice el vídeo de los juegos del mes, de los lanzamientos del mes que me iba a comprar, se me olvidó meterlo. Pero ahí está, Back for Blood. Quiero decir, si no hubiese salido en Game Pass, que esto es más fácil traducirlo así, me lo hubiese comprado el día 1, ¿vale? Entonces, ahí está. Así que nada, os lo recomiendo mucho. Los que seáis usuarios de Xbox o de PC, en este caso lo tenéis en Game Pass, dadle caña, no dudéis en probarlo porque las partidas son súper rápidas, súper adictivas y en nada estáis enganchados. Y los que no seáis usuarios y tengáis, pues en este caso, el otro sistema en el que sale, que es PlayStation 4 y 5, os recomiendo muchísimo, pero muchísimo, que le echéis una oportunidad al juego porque mola mogollón. Súper divertido, súper entretenido, súper adictivo, muy bien planteado en todos sus aspectos y además que es que es una esencia jugable que funciona. Funciona, no hay más. Tú y tus amigos, contra hordas de zombies. A matar y masacrar, protegeros, huir, correr, esconderos, atrincheraros, sobrevivir. Es una experiencia que mola muchísimo. Así que sí, Back for Blood, un juego que me ha gustado un cojón y medio. Tío, todavía nos queda mucho juego por delante, pero en lo que hemos estado jugando, en esas tres horitas aproximadamente, no sé cuánto fue, la verdad es que estoy todo perdido con el tiempo. No tengo ni idea. Lo mismo, 20 minutos, no. No fue 20 minutos, quiero decir, jugamos cuatro, casi cinco niveles, creo que fueron. O casi cuatro, casi cinco niveles, creo. Casi cinco niveles. Pues eso, nos gustó mucho. Nos gustó mucho además a todos, no solo a mí. O sea, que es compartido. Sabes, opinión de todo el grupo. A la gente, no me enrollo más. Simplemente recomendaros. Pues iba a decirle, simplemente recomendaros Back for Blood. Me ha gustado mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!